Muy buenos días, son ya las 8, las 7 de la mañana en Canarias. Rajoy y Rubalcaba se reúnen hoy por primera vez en la Moncloa. El encuentro estará marcado por la reforma laboral que aprobó. El Barcelona ha ganado en Alemania y se puede decir que casi ha resuelto así su pase a cuartos de final de Champions. Se puede decir perfectamente. Hoy la Unión Europea tenía previsto aprobar el segundo plan de rescate a Grecia, pero no va a ser así. La reunión de ministros de Economía se ha aplazado y por lo tanto la agonía del país heleno se prolonga al menos hasta el próximo lunes. Este es un aeropuerto sin aviones, pero la polémica no termina ahí, porque la inauguración del aeropuerto de Castellón se retrasa. Enseguida aquí en las noticias de la mañana les vamos a contar una historia que ha conmocionado a los colombianos. Dos sacerdotes contrataron a un grupo de sicario. Vamos a ver ya qué opinan hoy los periódicos de la actualidad. Empezamos por el diario La Razón, que titula... También está sobre la mesa esa otra noticia que ha puesto en un aprieto al gobierno. Según la agencia Reuters, el gobierno de Mariano Rajoy habría exagerado la previsión de déficit en 2011. La supuesta intención de España sería inflar ese dato de déficit para presumir luego de recuperación económica ya en 2012. El comisario europeo de Economía ha negado esa información. Él dice que todo son especulaciones. Alemania y Francia han hecho públicos esta mañana sus datos de crecimiento económico en 2011. El país de Angela Merkel ha crecido un 3% y Francia ha crecido un 1,5%. Para este año las previsiones, sin embargo, no son tan optimistas. Por otro lado, tenemos que contarles que el Eurogrupo ha aplazado hasta el lunes su decisión sobre el segundo rescate a Grecia. El argumento queda poco más de un mes para las elecciones autonómicas andaluzas y el Partido Socialista allí está más debilitado que nunca. Lo está por ese choque entre los seguidores del presidente Griñán y los de Rubalcaba. El secretario de Política Institucional reconoce que su partido tiene un lío interno muy negativo para los socialistas andaluces. Antes de esa cita en la zarzuela, los ganadores de la Davis fueron recibidos en la Moncloa por Mariano Rajoy. El presidente del gobierno les dijo que ignoren esas parodias. Por otro lado, el ministro Verde, el ministro de Educación, ha reconocido que el dopaje es un problema aquí en España y que para solucionarlo hay que cambiar la ley. Impresionantes las imágenes de la explosión que este lunes hirió a ocho personas en Barcelona. La declaración se produjo justo cuando los bomberos inspeccionaban un local después de un incendio. Seguida les damos más detalles de este asunto. Y además, esta curiosa boda colectiva que se ha celebrado en Jamaica. Bueno, todos los contrayentes, como pueden observar, van prácticamente desnudos. Incluso el oficiante luce un tangao. Y también hoy, entre nuestros nombres del día, la modelo de tallas grandes. Taralín, elegida para la portada de una revista de moda. La estrella en el paseo de la fama para el creador de Los Simpsons. Y una sorprendente maratón de saunas en Estonia. Todo ahora mismo, no se vayan. Seguimos en las noticias de la mañana. Ayer les contamos aquí la explosión de una tienda de Barcelona en la que habían resultado heridos ocho personas, entre ellas cinco bomberos. Bueno, pues hoy ya podemos mostrarles el momento del estallido. Más espejo, Julio. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.